Y la relación con la comunidad internacional y especialmente con Estados Unidos es un factor adicional, me imagino. ¿Qué tal te llevas? ¿Cómo han estado tus conversaciones, tus diálogos con la embajadora de Estados Unidos? Hemos tenido una conversación, espero tener varias, pero luego hemos desarrollado procesos de negociación tanto con el AID y con el NAS, con el Narcotics Affairs Section, porque toca actualizar las enmiendas anuales y estamos en ese proceso. En nuestra conversación con la señora embajadora me hizo algunas preguntas para clarificar algunos conceptos que tengo en relación a lo que se debe hacer en el campo de la oferta. Tomó debida nota de ellos. Pero yo le inicié la conversación tomando los objetivos estratégicos del Departamento de Estado norteamericano en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Y le decía, son prácticamente los mismos que tiene el gobierno del presidente Humana. Es decir, el desmantelamiento del crimen organizado, la lucha contra la corrupción institucional, la reversión de las causas que producen el narcotráfico internacional. Esos tres elementos que están en ese plan los compartimos plenamente. La relación con los cocaleros no tanto, ¿verdad? Ahí hay que hacer cambios, yo diría, integrales, profundos, para poder... ¿Quiénes son ellos, los americanos o nosotros? Yo creo que los americanos, el Perú y los cocaleros. Los tres partes en esta tríada deben de tomar decisiones para hacer de la política de reducción de la oferta algo sostenible en el tiempo y en el territorio. Tú has trabajado junto con los dos. Has trabajado con las organizaciones cocaleras, especialmente con Nancy Obregón, y has trabajado también con la Embajada Americana. Después podemos volver a hablar un poco más sobre eso. Y para ese proceso de cambio, ¿quiénes crees que van a ser más flexibles? Quizá una pequeña aclaración. Yo trabajé para el Congreso de la República en el despacho de Nancy Obregón por cuatro meses. Y luego ya no tuve trabajo con ella. No desarrollé precisamente por diferencias sustantivas en política parlamentaria, en agenda parlamentaria. Y con la Oficina de Iniciativas para la Transición, trabajé seis meses en el programa de Relaciones Civiles-Militares para trasladar... Lo que encabezaba Soraya Altabás, si no me equivoco, ¿no? No, no. Estamos hablando de 2001, 2002. 2001, 2002. Soraya, entiendo, en ese entonces estaba en Iris, que era una contraparte de... No, después trabajaste con Iris. Después de trabajarte con Iris, Iris, les explico, era una instancia contractual que se había creado para que la Universidad de Maryland hiciera algunos trabajos para el gobierno de Estados Unidos, para la ID en concreto. y Ricardo Soberón escribió un libro comisionado y financiado por ellos. Esto me parece fue el 2005, 2006. Yo lo recuerdo bien porque después tuve que escribir un artículo sobre lo que pasó después. El libro fue terminado, fue pagado, fue impreso, fue inscrito en la Biblioteca Nacional. Ahí lo pueden encontrar eventualmente. Y en el momento en que estuvo inscrito en la Biblioteca Nacional, de repente, Iris, la Universidad de Maryland, embajada de Estados Unidos, resolvieron sacarlo de circulación. Es decir, censurarlo por completo porque no les gustaron algunas de las conclusiones que había ahí. Entonces, yo escribí un artículo, luego, por supuesto, de haber buscado entrevistar a la gente de la embajada de Estados Unidos y con menos fortuna a los de Iris, un artículo muy duro sobre la falta de respeto a la diferencia de pensamiento y la libertad intelectual. Pero esa fue la última ocasión, si no me equivoco, de que tú trabajaste bajo un contrato con la ID. ¿O hubo alguna otra? Correcto, no, ya no hubo ninguna otra. ¿Y hablaron con la embajadora sobre la libertad intelectual o no? No, no tuvimos la oportunidad. Este fue en el transcurso de un desayuno de trabajo con oficiales de gobierno, en fin. Ya esos temas, pasé la página, las brujas de Harlem se quedaron en Harlem y yo creo que ahora la relación es de gobierno a gobierno. Y en ese sentido hay que tomarla. Y nosotros le hemos planteado a los representantes del gobierno de Estados Unidos que es nuestra intención tener relaciones cooperativas, respetuosas y soberanas en relación a este tema, el de drogas. Bueno, ¿cuál va a ser la política del gobierno de Perú, y de debida en especial, respecto de la erradicación? Porque lo que ha estado muy claro es que tú, antes de caer en el silencio que tú mismo has calificado como sepulcral, tuviste una opinión. Bueno, luego el ministro del interior, Valdés Tanquart, tuvo una opinión claramente diferente, claramente discrepante sobre la tuya. Yo me imagino de que en algún momento alguien ha buscado establecer un acuerdo, una política, o es que va a haber un poco como hubo en determinada época en China que sin flores florezcan, y sin escuelas de pensamiento se den a la vez. Tuvimos el día de ayer una conversación larga con el señor ministro del interior, y efectivamente hemos llegado a la conclusión, porque además es política del gobierno, la necesidad de reducir cultivos porque hay demasiada área sometida al cultivo, y tenemos que reducirla. Eso es política de Estado, yo debo de acondicionarme, y lo hago así, con la particularidad que la reducción que queremos hacer, queremos hacer la definitiva. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es que se ha mantenido la cuota de reducción en 8.000, 10.000 hectáreas anuales, pero los cultivos han aumentado y la productividad también. De reducción o de erradicación, que son dos cosas diferentes. Erradicación, tiene que estar. Para buscar cuáles son las metas de reducción, y además el sistema en que va a buscar de hacerlo el gobierno del presidente Humala, vendrá la siguiente pregunta después de esta corta pausa. ¡Gracias!